Buenos días, tardes o noches, depende de cuando estés viendo el video, me llamo Tam, su fan de un güero favorito de cómics turbios, bueno ya saben, y estoy aquí porque hace unos días me contactó la gente de Project Z para que les compartiera un par de cosas sobre su aplicación, la cual pues me parece genial, pues puedes relacionarte con gente que comparta un mismo interés igual al tuyo, ya sean personas que les gusten los videojuegos, anime, tu serie favorita, tu película favorita, entre muchas cosas más, incluso existen algunos grupos de fandovers en donde puedes relacionarte, si en caso por ejemplo eres nuevo en el mundo de fandom, puedes ingresar allí y conocer más gente, la aplicación incluso te permite comunicarte por voz, por lo cual puedes estar aún más conectando con quien estés hablando y con los cuales puedes hacer juegos de rol por chat y así pasar un rato divertido, por ejemplo si te aburres por la tarde o tienes algún tiempo libre. Ah, pero te vas a preguntar, ¿hay una forma más fácil de conocer personas? Pues sí, la aplicación trae la función Me, la cual puedes usar para comunicarte con una persona que tenga tus mismos gustos, los cuales los miden por afinidad, que te sale pues aquí en la parte de arriba, y depende de su perfil puedes enviarle un mensaje de chat si es que te agrada y piensas que pues se llevarían bien. De igual forma puedes publicar cosas como un blog o lo que sea de tu interés, como reitero, en caso de que seas un fandomware puedes colocar que buscas voces para hacer tu fandom y la gente interesada puede responderte. Por cierto también está mi código DANPZ para que lo puedas usar así me puedes apoyar a mí y bueno quienes usen el código y me manden un mensaje aquí como pueden ver está mi perfil y bueno voy a dejar aquí para que no se confundan aquí un mensajito, de hecho está en la parte de abajo un audio mío muy xd y pues me mandan un mensaje y yo les estaré enviando saludos por ahí por audio, así que pues nada, eso es todo, vamos a continuar ahora con el vídeo. El arma, el arma de pico. Echándose unos cigarritos pa. Genial, prepárense para los balazos, hijo de su chingada madre, piu piu. No me jodas, pero qué chingados haces con mi arma? Se, se, se disparó sola, lo juro. Trae acá imbécil. No pasó nada chiquita, papi ya está aquí. No me juzgues, tú le hablabas a tu maldito micrófono. Pero yo solo lo hago cuando rapeo. El internet aquí apesta. No insultes a mi madre. Suéltame chatarra. Chatarra, suéltame. Calla macaco. Suéltame ya, licuadora barata. No seas infantil tampoco, mocoso. No es mi culpa que tu vida sea tan cliché y que tu madre tenga peor señal que un cementerio. Dije que te pajes. Si me cargas, tal vez lo considere. Hey, bye friend. Hola. ¿Cómo le están pasando? ¿Quieren una batalla de rap? Ehm, ¿por qué no se están mirando así? Pinches copiones a la verga. Hey, ¿de quién es este niño? No trates de engañarme. Yo soy tu y... Shhh. ¿Quieres que muera como ese tipo? Hey, chicos. ¿Saben qué? Voy a hacer pa... Uhhh. Ah, cerpo. Pasa todo el tiempo. Eso tuvo que doler. Mamá, ¿sabes dónde está mi vestido rosa? Eh... ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Yo... Yo estaba... Au. Fuera de mi habitación. Y devuélvame mi vestido. Tengo una cita esta noche. ¿Qué? 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 Ella casi me mata. Jajaja. 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 Ah. Pam, ¿estás bien? Esquid. Ayuda. Me cayó pintura negra en la mano y ya no me la puedo quitar. Jajaja. 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 Hey, Capitán. ¿Se encuentra bien? Luce... Estresado. Oh, perdona, Steve. Solo siento que me estoy olvidando de algo, ¿sabes? Espero no haber olvidado el tango otra vez. Bueno, si lo olvidó, tal vez será porque no era algo importante, ¿cierto? Sí. Supongo que tienes razón. Gracias, Steve. Claro, Capitán. Todo está de maravilla. Y luego me pregunta por qué hago los tiroteos. Una hermosa flor para otra hermosa flor. Pero yo no soy una flor. Soy una bomba. ¿Qué diablos te pasa? Yo no quería estar tan ruto. Lo siento. Por favor, no pongas esa cara... Por favor... Hey Steve, es un lindo pastel rosa con tu caranel Caramba, gracias capitán, pero ¿dónde está mi cara? Aquí está Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llama a la poca mujer, pero ella me levantó ¡Ney! Nuestro vecino fue declarado desaparecido esta mañana Entonces, ¿qué hiciste esta vez? Iré a prisión Boyfriend, dilo otra vez Ay, qué romántico ¿Estás minando por diamantes? Pico, ¿dónde estás? Esperando el bus Bueno, apresúrate Bien, esperaré más rápido Ay, él es tan apuesto Realmente te gusta, ¿verdad? Vamos cariño, tú puedes hacerlo Demuéstrame lo que puedes hacer Realmente te gusta, ¿cierto? ¿Qué diablos quieres decir con eso? Nada No me ignores, repítelo otra vez Realmente te gusta No lo digas Eh, están gritando Bebop Feliz día del niño ¿Cómo chingado dices, puto? Tengo hambre Cómete esta Advertencia El siguiente cómic Es solo humor Pero podría traumatizar a algunos Así que verlo Bajo tu propia discreción Oye, mi amor Dame ese culito rico pa' acá Que ando bien explosivo Oh no Un pervertido No te preocupes Yo te protegeré Te estaba hablando a ti No a ella, imbécil Un saludo para Pizza con Piña También para Natalia Black Para Leo Tax Un saludo para Pico También porque, bueno, se llama Pico Para Genesei YouTube Para Iván Vivas García Para Sin Name O Sin Nombre Para Verónica Cabrera Para Darth Destux Y un último saludo para Ayan Gonza